Ok, vamos entonces con la segunda parte Solamente a modo de síntesis Recordar que cuando trabajamos con estructura de Lewis Es bueno revisar esta tablita Los que están acá tienen tan poca energía Que ceden sus electrones Y los que están acá ganan electrones Desde el punto de vista de la configuración electrónica ¿Qué significa ganar electrones? Esto significa ganar electrones Significa que se le suman los electrones a la izquierda ¿Y qué significa perder electrones? Que se suman a la derecha Fíjense en el caso del aluminio Solamente tiene tres electrones disponibles Para interactuar con otro elemento Para formar un compuesto ¿Y qué hace el aluminio? Tiene tan poca energía de retener esos electrones Que en realidad los cede ¿Y qué ocurre cuando le quito electrones? Se carga en forma positiva Entonces pasa de tener carga Tres electrones ahí En la última capa para interactuar Se los roban Se los cambian O en realidad se ionizan Eso es lo que ocurre Se ioniza a un cation con carga más tres Luego para poder lograr el estado neutro Se suman los tres electrones Dado que hay que formar un compuesto estable Esto no sería estable Desde el punto de vista eléctrico Porque aquí tengo dos electrones Aquí tengo tres Y lo que uno anda buscando Es la combinación del elemento Y ese, perdón La combinación de esos elementos Para formar un compuesto Y ese compuesto también tiene que ser neutro Y eso no se estaría cumpliendo Si bien es cierto Aquí se cumple la neutralidad Aquí también Pero una vez que los juntos No se cumple Porque tendría por acá arriba Carga más tres Menos dos Y aquí dos electrones Tres electrones O sea, no ¿Qué hay que hacer? Hay que amplificar por seis Y eso finalmente logro entender Que requiero tres de oxígeno Y dos de aluminio Para formar el compuesto Que es el trióxido de aluminio La configuración en la regla De Lewis Sería el que aquí aparece Nótese que aquí yo puse unas rayitas Simbolizando que también es factible Trabajar con X Con círculos negresivos No negresivos Con rayas Las rayas significa un par de electrones Así que no es que se haga así Sino que es simplemente para Decir que también se pueden utilizar rayitas Lo correcto es no No combinar cosas Vale, es decir O trabaja con X y puntos Pero no X puntos, rayas y todo lo demás Aquí se trabaja con dos O con símbolos como este estilo O con rayas Y serían rayas para todo Y en las rayas Generalmente lo que también se puede hacer Es trabajar con rayas de colores En la medida que se compartan pares Pero aquí no Aquí ya no se podría Porque este tiene un solo electrón Y la raya siempre implica Un par de electrones Entonces ahí no se podría ocupar Para rayas de colores Me refiero, sí Se puede ocupar Pero yo no podría distinguir El aporte que tiene una Con relación a la otra Eso es más o menos lo que habíamos visto Ahora partimos con otro tema Que corresponde a Enlace covalente Enlace covalente Distinto al enlace iónico Enlace iónico Vimos que La Combinación Feliz Del compuesto Se logra por el esto estática Uno Está cargado positivo El otro negativo Y esto finalmente hace que Se logre esta combinación feliz Sin embargo Hay otros compuestos Que no se Logran unir A través de De este proceso Electro Tático Sino que se hace Por Otros mecanismos Que no son Explicados Por los enlaces iónicos No se combinan Por Por efectos del positivo O negativo Por la ionización Sino que Tiene una explicación Más bien por Que los electrones Se comparten No hay transferencia Electrones Sino que se comparten Estos son Enlaces Que son Compartidos ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver A través de Dibujar La estructura Del agua Por ejemplo Bajo El modelo Siempre De la estructura Lewis Y Lo que tendríamos Que hacer Siempre Mirar la tablita Que tenemos Acá arriba Y El hidrógeno Porque es del agua El hidrógeno Es este Ahí estaría el hidrógeno Y nos vamos Hacia acá Ahí está Hidrógeno Ahí estaríamos Ese es el hidrógeno Que ya lo hemos visto Desde cuando partimos La clase Ahí estaría el hidrógeno Y ese lo tenemos Que combinar Con el oxígeno El oxígeno Voy a tratar de hacerlo Por acá No me acuerdo Porque el que tiene Más puntitos Es El oxígeno De aquí Con seis Recuerden que el oxígeno Tiene tanta fuerza Que se queda Con los propios Y le quita el resto Para lograr Compuestos estables Eso es El oxígeno En cambio El hidrógeno Tiene poca fuerza Y por eso es que Lo cede Ese es más o menos Lo que ocurre Sin embargo Acá Esa regla No se está cumpliendo Porque Obedece a otro mecanismo Fíjense Lo que va a ocurrir acá Esto es lo primero ¿Sí? Primero uno Identifica La estructura De De Lewis Asociada A cada elemento Y luego Lo que hace Es comenzar A trabajar El concepto De compartir Electrones Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es La conformación De Hidrógeno Voy a poner al lado El oxígeno Lo voy a agrandar un poco Para poder Trabajar Las distintas Combinaciones Bueno De partida Dice H2O Así que como es H2O Inmediatamente Pongo El otro H al lado Un poco Por la forma Tiene La fórmula La fórmula Está diciendo Que es H2O Así que por eso es que Use un H Una O y un H Por eso es H2O ¿Cómo identifico El elemento Que va al centro? En realidad Puede ser cualquier elemento Menos el hidrógeno Entonces en este caso Está como sencillo Porque El elemento central Es el oxígeno Porque el resto Son hidrógeno Lo que sigue a continuación Es decidirse Con qué sistema Vamos a trabajar Y yo voy a trabajar Con lo que corresponde A las rayas Voy a darle un poquito Más de espesor El mayor Ahí estaría Entonces ahí tengo Dos Tengo que seguir agregando Voy a seguir agregando Esto corresponde Recuerde que son Pares de electrones Y ya vimos Que aquí está Un poco el torpedito El oxígeno son seis ¿Sí? Entonces La forma en que se pongan Ahí A gusto consumidor Uno decide Cómo va incorporándolo Yo los voy a ir incorporando así Aquí tengo ya dos Cuatro Y Ahora me tendría que Avanzar con Aquí tengo un conflicto Porque Al poner El otro Por ejemplo Si pongo El siguiente Hay un par Exacto Voy a tener un par Que sería ese Y ese lo pongo acá Ya Estoy alineado con ese Pero ¿Y qué pasa? Con el otro Lo pierdo Entonces Aquí tengo dos Cuatro y seis Los aportes del oxígeno Entonces Este sistema de líneas No me está ayudando ¿Por qué? Porque aquí tengo Los aportes del oxígeno Y ya está listo El oxígeno Y el hidrógeno Tiene uno solo Entonces aquí ya no Hay algo que no cuadra Entonces aquí Vuelvo atrás Con este De las líneas Y me Quedo entonces Con El sistema De X O de las O Solamente eso Se va a parar con X X X Esto corresponde A A S Lo mismo pasa abajo Voy a copiar Lo mismo que estaba Haciendo anteriormente X Y Ahí ya llevo cuatro Y ahora Esto si lo puedo hacer Con Con las Las X Esta por ejemplo La voy a Poner un poco más allá Y la podría Incorporar en Lado y lado Tiene bastante Más sentido Que lo que Estábamos haciendo Anteriormente O sea ¿Qué pasó? Eh Ahí sí Ya Entonces ahora Si la incorpore Ah Ya Ok Ahí Voy a Ponerla En este lado Pongo una En este otro lado Debería poner la otra De por ahí Ahí sí Eso es más o menos Entonces ahí puse Los electrones Que tiene el oxígeno Dispuesto de esa manera O sea Tengo Los seis ya Dispuestos Dos arriba Dos abajo Izquierda Derecha Puse uno y uno Ya tengo el aporte De los seis Ordenado de una manera distinta Si se dan cuenta Yo cambié la configuración Los dos los puse Arriba y abajo El uno y uno Los puse de extremo a extremo Para poder Vincular con El Hidrógeno O sea Ahora lo que hago Es agregar otro componente Que no sea X O podría ser X con otro color Pero Voy a hacerlo con Con este Este corresponde Entonces Al Que voy a ocupar Para El hidrógeno Lo mismo acá Y sería Y sería Ese Ahí está Y ahora estos dos Los pongo ahí Entonces Ahí tengo más claridad De Que Que aporta cada uno Y aquí nos damos cuenta Que no se trata De que se transfieran Los electrones Sino que en realidad Lo que está ocurriendo aquí Es un Compartir Electrones ¿Cuál es el concepto? Compartir Que el hidrógeno está con uno El oxígeno sigue con sus seis Y aquí es donde se comparten Los electrones Porque ¿Qué es lo que debías hacer? Yo acá Pongo este enlace Y ahí están Listo Y ahí está la unión El punto es que esa unión No es cien por ciento Del oxígeno Ni cien por ciento Del hidrógeno Es Compartido Y Como es compartido Entonces La mejor forma De representarlo Es a través De 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 esto Con X Y con O O bueno Cualquiera otra forma Pero Ahí ya puedo ver Exactamente que Hay un compartir De electrones Entre ese y eso Una vez que ya Tengo claridad Que están compartidos A lo mejor ahí Podría evolucionar Poner las Distintas Rayas Pero Ese vendría siendo El mecanismo Con el cual Se estaría formando Un Enlace de tipo Covalente En donde se comparten Los Electrones Para la formación Del respectivo Compuesto ¿Vale? Si uno Hace el esfuerzo De hacer El El cálculo También de la carga Formal Eso también se puede cumplir Acá Y podemos verla También En este caso Sería Número de electrones Número de enlaces Perdón Sería la aportación Del hidrógeno Serían Uno Y por dos Y eso lo hace El hidrógeno Más El oxígeno Sabemos que Aporta seis Más seis Más seis Seis del Oxígeno Oxígeno Perdón Seis Y hay un Solo oxígeno Y ahí tenemos Seis Más dos Ocho Y tendría Cuatro No sé si me van siguiendo Espero que sí El número De enlaces Entonces sería Ocho dividido por Dos Y eso nos da El número de enlace Igual Cuatro Cuatro enlaces Y los enlaces Sería Uno Dos Tres Cuatro Sería con rayitas Entonces Si uno trabaja con rayitas Debiese ir Acompañándolo Con esto De alguna manera Está señalando Qué es Qué Y si uno lo hace con rayitas Este vendría siendo El mecanismo Demostrando Cuál es el aporte De cada uno Y dónde está La compartición De los electrones Que en este caso Estaría ahí Vale Esa sería la forma De desarrollarlo Ahí estaría Veamos el siguiente Aquí tenemos Otros enlaces Son sustancias Bueno Primera cosa De los enlaces Covalentes Es esta Así que Sus electrones Se comparten Fin Segundo tema Importante El enlace Covalente Las sustancias En las que Los elementos Están unidos Por enlaces Covalentes Forman Moléculas Verdaderas Esto es Sumamente importante Porque En la naturaleza La gran mayoría De las moléculas Diatómicas Son Enlaces Covalentes O sea Todas En realidad Y ahí podemos Encontrar Lo que decíamos Creo en la clase anterior La atmósfera Ahí Lo que uno respira En el aire Tenemos oxígeno Y nitrógeno Que ninguno Es gas ideal Y los dos Están en la naturaleza Como moléculas Eso que significa Como O2 Como F2 N2 Que eso vendría Oxígeno Nitrógeno Eso vendría Siendo Lo que Está En En la naturaleza Entonces Partamos Primero resolviendo Qué pasa Con el flúor Qué compuestos Aquí dibuje La La estructura De Lewis Para El compuesto Covalente Que forma El flúor Entonces El flúor Tiene Cinco Combinaciones El flúor Perdón El flúor Dijimos que tenía Siete Serían Siete Aquí sería Se lo conraya Este Siete A ver Perdón Voy a agrandar un poco Para que Poder hacerlo más Más rápido La verdad Entonces Aquí sería Ahí está el flúor Un poquito más grande Y Este mismo flúor Lo voy a combinar Con otro flúor ¿Por qué? Porque estamos hablando De moléculas Ahí dice Que La sustancia En la que Los átomos Están unidos Por enlaces Covalentes Sus átomos Son Enlaces Covalentes Verdaderos Ahí está Entonces Si tengo Dos átomos Que están En esta línea De los grupos Halógeno El oxígeno También está Incluido Los compuestos Que forman Son compuestos Covalentes Y son Moléculas O sea No es cualquier Compuesto Son moléculas Y son moléculas Verdaderas Veamos entonces Si se cumple eso Y ¿Cómo lo hacemos? Por la regla Los tetos Recuerden que Aquí en este caso Se estaría formando El fluoruro Con el fluoruro ¿Qué forma El fluoruro Con el fluoruro? Forma El flúor Y ese es el Fluor Fluor Molecular Y para eso Lo vamos a representar Bueno aquí ya Me adelanté Con este Sí mejor aquí Aquí tengo dos Aquí tendría dos Esto mismo hay que repetir Con El de al lado Lo vamos a hacer Con Con el mismo Ahí Dos Profesor Al final Compartes Los que Les quedan Solo Como guachitos De cada uno Así es Tal cual Justamente Porque Aquí estoy tratando De completar ¿Qué pasa Con el fluoruro Uno? Por decirlo así De alguna manera Y ese fluoruro Uno efectivamente Le queda uno disponible Recuerden que El fluor O los que están Por este lado No son dados A entregar Sus electrones Pero sí A compartirlos ¿Sí? Porque Entre el fluor Y un sodio El sodio Tiene muy poca energía El fluoruro Se lo saca Y puede formar Su compuesto Pero en este caso El fluoruro No quiere ceder Y no va a ceder Tampoco Pero este Oat fluoruro También está En la misma condición Entonces Lo que aquí ocurre Es que La combinación Se hace Se hace En función De el que Tienen Justamente Como usted Decía Guachito Justamente Con ese Es el que Se hace El enlace Entonces Un poco Para representar Que son Cuáles son Sus aportes Aquí tendríamos El de Son dos Porque es molecular Por eso Todo lo que son Los grupos Halógenos Y gases En general No los gases Nobles Forman Con sus propios Elementos O sea El elemento Que va Y vendría siendo La copia El mismo O sea Hidrógeno Con hidrógeno Cloro Con cloro Oxígeno Con oxígeno Forman Oxígeno Molecular Y Forman Moleculas Este me quedó feo Pero se entiende Que es el mismo Si No nos vamos a demorar Mucho Y me falta Uno solo Si La respuesta sería Si Son Moleculas Porque tienen Dos Si Correcto Sería lo Correcto Este entonces El que tenemos Acá Vendría siendo El que va a aportar La estabilidad A este Compuesto Y que no es Cualquier compuesto Sino que es Una molécula Y esa molécula Es la que se conoce Como flúor Molecular En este caso Vendría siendo El F2 F Sub 2 Esto mismo Se cumple también Para el oxígeno Lo que estamos viendo Recién El oxígeno Que forma parte De 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 la atmósfera Lo que es Lo que es el aire Es oxígeno Molecular Jamás Oxígeno Atómico Oxígeno Atómico Significa que No tiene S2 Justamente Ese sería Un oxígeno No Molecular Y ese no existe En la naturaleza O sea cuando Uno habla De reacciones De combustión Todas esas reacciones De combustión Son oxígeno Molecular Se extrae el aire Y el aire Tiene oxígeno Y nitrógeno Y son Todos moleculares Lo vamos a ver Mejor aquí Entonces vamos A tomar El oxígeno Y vamos a hacer La misma Situación Nos ponemos acá Oxígeno Y vamos A agregarle Su estado Los electrones Que tiene en su Última capa ¿Cuáles vendrían Siendo los electrones En su última capa? ¿Se recuerdan Del oxígeno? Sus electrones Eran 6 ¿Sí? Sus electrones En la última capa Eran 6 Aprovechar de este En este caso Sería Volver acá Y sería la historia Muy similar Aquí El único detalle Que ya no vamos A formarlo Con Con ¿Cómo se llama? Con 7 Sino que con 6 Tendría que pasar Lo mismo Vamos acá Ahí ya llevo 4 Me faltaría Otro 5 6 Ahí está Ahí tendría 1 Bueno Esta misma figura La voy a copiar Para hacerla más rápido Y aquí vamos a obviar De que Los aportes Que tiene cada una Simplemente Lo vamos a hacer De esta manera Ahí Decíamos anteriormente Que Cada uno Tiene sus propios Aportes Ahí está Hasta ahí Diríamos que Esa sería La conformación Del O2 Ahí tengo Oxígeno Y Tendría el total Que en este caso Corresponde Al O2 Y veamos 2 4 6 2 4 6 El detalle Es que Claro El oxígeno Tiene en su última Capa 6 Y este también Tiene en su última Capa 6 Pero Estamos observando Que no son felices De acuerdo Como está ahí Fíjate en este Aquí 2 4 6 8 Si me doy la vuelta En el flúor Tengo 2 4 6 8 Está feliz 2 4 6 8 Está feliz Y acá 2 4 6 2 4 6 O sea Este compuesto No es estable Aquí hay algo extraño Que no le está dando estabilidad Entonces ¿Qué falta acá? Darle la estabilidad Y le damos la estabilidad De esta manera Poniéndole Un doble enlace Y ese en este caso Sería El O2 O sea Ahí hay presencia De un doble enlace Y ese es el que tenemos Nosotros En la naturaleza Ahí tendríamos El O2 Oxígeno molecular O2 O2 Y ese es el que Está en la naturaleza No el O Sino que el O2 Y este es el que está En las ecuaciones De combustión O sea Cuando ya veamos gas En la próxima clase Y hablemos de la reacción De combustión Sus productos Siempre son Dióxido de carbono Y agua Así es 100% Y siempre va a ser Combustible Más oxígeno Y cuando yo diga oxígeno Ustedes deben entender Que corresponde A este oxígeno Hemovascular Jamás Ese oxígeno Así como el que está arriba Sin El subíndice 2 Es la molécula De oxígeno La que está presente En la naturaleza Y es con la que se hace La combustión Desde el punto de vista De la Carga formal Creo que Es bueno hacer el esfuerzo De cómo salió Mágicamente Ese doble enlace Porque uno dice Bueno y cómo subió El doble enlace Una respuesta La podemos hacer A través de Esta carga formal Estoy copiando La ecuación Simplemente Para poder Ordenarnos Vemos entonces Aquí está sencillo Porque Tenemos Cuánto aporta El oxígeno 6 Y cuánto oxígeno Son 2 Y de qué es lo que son Son de oxígeno Eso es lo que tenemos ¿Vale? Ahí está ¿Y eso cuánto nos da? 6 por 2 12 Y 12 Digo por 6 Perdón Digo por 2 Dan 3 Tengo 1 2 3 4 5 6 Entonces aquí Aquí me doy cuenta Que esta combinación No es perfecta Porque tiene que cumplir La regla del octeto Y para que cumpla La regla del octeto Debemos llegar A determinar Esta cantidad De electrones Que le faltan Para ser Estable o feliz ¿Sí? Aquí nos damos cuenta Que Tenemos 2 4 6 8 10 12 ¿Sí o no? Ahí sí Y ahí logramos Demostrar Que en realidad Son los 12 Que están ahí Ahí En realidad Esto era para demostrar Que son 12 Sí Eso es Son 6 Por 2 12 Anteriormente Nosotros teníamos Esto fuera Lo hicimos Simplemente Viendo los aportes Que tenía Cada oxígeno Aquí dibujé Este con 6 El otro con 6 Faltó incluir Este que está acá Y esto hace Entonces Que comparten Ahí Estos electrones Y esto Forma la molécula De oxígeno Que se puede Verificar además Por Los números De enlace Que son los números De aportes En este caso 1 2 3 4 5 6 6 6 Enlaces Número enlace Ese me faltó Ahí Eso es importante Ahora sí Ahí sí Y ahí están los números 1 Repito nuevamente 2 3 4 5 Y 6 Enlaces Que salió de la ecuación Que ahí aparece Este mismo mecanismo Podemos utilizar entonces Para El nitrógeno Exactamente Lo mismo O sea Habría que Considerar Voy a copiar uno de estos Mejor para hacerlo más rápido Sí Le cambio mejor Las letras Ahí sí Pero Caso del nitrógeno El nitrógeno Sabemos que Sus aportes son 5 Habría que ver Acá Para eso Util esta tablita Aquí está En el grupo 5 Son 5 Entonces con eso Ya puedo avanzar Entonces aquí Le pongo 5 Primero pongo Que se trata El nitrógeno Aquí también Se trata El nitrógeno Sabemos que Forma una molécula El nitrógeno Podemos hacer El mismo ejercicio Creo que es útil Hacer esto Para ver cuántos Pares tengo que poner Y no marearme Con el número De enlaces Que tengo que incorporar Mejor los calculo Entonces ¿Cuántos enlaces? Sabemos que son 5 Electrones que se tienen Que compartir ¿Y cuántos son? Son 2 Porque es una molécula ¿Y de qué es lo que es? De nitrógeno Molecula de nitrógeno Y por otro lado Tenemos acá 2 por 5 10 10 Y yo por 2 Eso da 5 Lo que estoy viendo Ya pues Entonces ahora Tengo que ponerme A trabajar con los 5 Entonces aquí tengo ya 2 1 2 3 4 5 6 Aquí tengo un exceso Porque son Son solamente 5 enlaces Recuerda que aquí Yo estoy contando Pares de electrones Un par de electron Se entiende que es un enlace Aquí tengo Dos pares de electrones Segundo enlace Entonces por eso Estoy contando los enlaces Tengo 1 2 3 4 5 6 Está bien Entonces voy a quedar Con Esta aportación Esta la voy a eliminar Este enlace Lo voy a eliminar Aquí tengo un enlace 2 3 4 5 El punto es que El nitrógeno Sus aportes Son 5 Entonces parto Primero contando Cuáles son Sus 5 Estados 1 2 3 4 5 Está por ahí Y este caso Sería el de acá 1 2 3 4 5 Ahí tendríamos El punto Es que Tenemos acá Un detalle Porque Ahí sí Y este Debería andar Por acá Vale Y este También por acá Ahí tenemos El nitrógeno Forma un enlace Triple Cuáles Serían 1 2 3 4 5 Estos enlaces Que están acá Son Considerados Enlace 1 Enlace 2 Enlace 3 Y como son 3 Esto es Enlace triple Acá como son 2 Enlace doble Y este como es Un solo Enlace simple Por eso puse este ejercicio Como para Que puedan Identificar Que en el caso Del Del nitrógeno Forma Un enlace triple Ahí aparece La estructura Pero ahí ¿Cómo lo sabría uno? Me 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 Confundí No sé Me perdí Porque Yo hice Yo hubiera puesto Dos arriba Dos abajo Uno al costado Dos arriba Dos abajo Uno al costado Y que se agarraran De los dos De los dos solitos No hubiera No lo hubiera Analizado de esa forma ¿Cómo lo hago? Claro Sí, sí Comprendo Comprendo El que Esto pueda generar Mi lógica No es igual a esa Sí, no Sin duda que no Y seguramente De la gran parte Del curso Tampoco Lo ve Claro Y no es así El punto es que Tanto Las moléculas Asociadas A los que están Por este grupo Por acá ¿Dónde están? Aquí Esta forma Compuestos Con enlace Triple Y esta forma Compuestos Con enlace Doble Eso es algo Que no se indicó Por eso es que Esa Información Es una premisa Para poder trabajar Con ese compuesto Se sabe Que forma Enlaces De ese estilo O sea Es un dato No es algo Que tenga que A partir de esta Información O de lo que está Aquí Pueda deducir No es factible Deducirlo De esta información Que tenemos acá Esa información Sí Entonces Todos los del 5A Son enlaces Forman enlaces Triple Y los del 6A Enlaces dobles Me gustaría decirle Que sí Pero no es así O sea En el 99% De los casos Regla Sí Exacto Nada es lo que parece Regla gaussiana Aplíquese Con la regla gaussiana Porque Puede ocurrir Que a lo mejor Uno no le funcione Y diga Profe me mintió No Que no siempre Funciona Porque hay excepciones A la regla Pero la gran mayoría De los casos Sí forman Enlaces triple Eso es De todas maneras Uno puede también Verlo Respecto Al tema De los Enlaces Que forma En función De identificar Cuántos pares Le quedan sueltos Entonces Si quedan sueltos Pares Los rellena Agregando esto Que está acá Déjenme Sacar este de acá Un poco Para explicar eso Voy a sacarlo No sabemos Que hay triple Entonces Aquí tengo Dos Cuatro Cinco Se supone Que el nitrógeno Actúa Con estado De oxidación Cinco Según lo que vimos Aquí Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y son los que yo utilizo En el dibujo Hasta ahí Yo tendría Esa información Uno Dos Tres Cuatro Pero tiene que cumplir La regla Del octeto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me faltan acá Uno Dos Tres Cuatro Me faltaría Un cinco Acá Uno Dos Tres Cuatro Y un cinco Acá Aquí Ahí No sé si me van siguiendo Pero aquí Si considero Por eso me faltan Los colorcitos Pero aquí tendría Estos dos son de este nitrógeno Más estos dos Que son de este nitrógeno También Y este uno Solo Que es de este nitrógeno Y la otra parte Sigue igual En este caso Sería La Del otro nitrógeno Acá Ahí Aquí Esa era más o menos Como la intención Que se había hecho La persona que decía Hoy Pero ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no está acá? Si yo empiezo a contar Aquí Dos Cuatro Seis Ocho Dos Cuatro Seis Aquí Ya no está cumpliendo No sé si me sigue El curso Y no solamente El curso O sea No solamente La persona Sino que ojalá El curso Fíjense que Si yo pongo Esta configuración Que también Supongo que es válida Porque estoy cumpliendo Que tiene cinco Y cinco por cada lado Fíjense que yo Aquí sumo Dos Cuatro Seis En torno al nitrógeno Y aquí ya no se me cumplen Los tetos En cambio Si sumo acá Dos Cuatro Seis Ocho Aquí se cumple Pero para que sea estable Se tiene que cumplir El objeto en ambos lados Por ejemplo Si yo miro la de acá Tengo Dos Cuatro Seis Ocho Luego acá Dos Cuatro Seis Ocho Perfecto Esto es súper estable Entonces Con esa misma lógica Y esa dinámica Aquí Entonces empiezo Pongo primero los electrones ¿Vale? Entonces pongo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hasta ahí me van siguiendo ¿Vale? Luego pongo los electrones De al lado Uno Cuento este que no le he contado Tres Cuatro Cinco Ahí ya instalé todos los electrones factibles Espero que hasta ahí ¿Alguien no entendió? Lo único que hice fue poner los electrones ¿Vale? ¿Me van siguiendo, no? Sí, profesor Ya Ahora esta parte importante Un poco para deducir Para dónde sale el triple Que no es como un acto de magia Aquí Se tiene que cumplir la regla del octeto En cada uno de los elementos Entonces si me pongo a revisar En este nitrógeno Voy a empezar a contar Aquí tengo dos Tengo cuatro Y tengo seis Ahí tengo un problema ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la regla del octeto Entonces ¿De qué manera lo puedo resolver? Poniendo este Acá Entonces si pongo ese acá Se cumple la regla del octeto A la derecha Y se cumple la regla del octeto A la izquierda Y de esa manera Ese compuesto Si es estable Entonces mi conclusión es Ah Entonces el nitrógeno En este caso Para que sea estable Debe ser Debe formar un enlace triple De lo contrario No es estable Yo podría decir Pero que yo quiero ponerlo acá Ya veamos entonces Dos Cuatro Seis Ocho Súper Excelente Veamos ahora Dos Cuatro Seis Ah no No te sirve ¿Pero por qué? Porque tiene que cumplirse la regla del octeto En ambos elementos Entonces Alguien puede decir Bueno lo quiero poner entonces acá Y va a pasar lo mismo Dos Cuatro Seis Ocho Y este va a quedar cojo O sea De fiste un santo Para vestir otro No va a poder Ni ponérselo a este Ni a ese Tiene que ponerlo compartido Si lo pone compartido Va a cumplir la regla No sé si le queda un poquito más claro ahora Bueno Espero que Que sí No sé más Cómo cooperar Respecto a esa duda Hay alguien en la clase ¿No? En realidad Quizás Estamos pensando Sí 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 Pensé que estaba muteado Pensé que estaba muteado Dije Chuta Te hablé todo este rato Y estoy muteado Apreté una tecla Y no Pues estamos bien Ya ok Bueno Igual pueden ustedes después Tomar este vídeo Y recorrerlo Y retrocederlo Las veces que quieran Hasta que uno diga Ah mira Puede ser O como a lo mejor No en realidad No es Pero Creo que Es una aplicación Válida y lógica Ocupar la regla del octeto Para poder definir Si es enlace doble o triple La ayuda también va a estar acá Esta ayuda es bien buena Porque aquí uno ya sabe Cuántos tiene que completar Y te aparecen El número De lectones Que son los números de enlace Perdón Eso es Ok Vamos entonces A ver uno Que podría estar asociado A Cuando tienen carga Con carga Ahí la cosa No es tan obvia Pero no es tan complicada Pero Son con carga Entonces la idea Es resolver Unos que tengan carga Por ejemplo Si alguien hizo la tarea De nomenclatura Este sería ¿Qué tipo? Sería Sulfato Sulfo Sulfito ¿Cuál sería? Este ¿Qué residuo alogénico Sería este? ¿Cuál será? Sería sulfito Sulfito Excelente Excelente Este sulfito Este es un sulfito Viene del oso Y termina en sulfito Entonces ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer la estructura Lewis Entonces para hacer la estructura Lewis Hay que elegir Uno que sea el átomo central Aquí tampoco Está difícil saber Que ¿Cuál es el átomo central? Porque Si se dan cuenta Es azufre Y hay tres oxígenos Entonces de alguna manera Como que se está soplando Que el átomo central Es el azufre No sé si les queda muy claro O no Pero Es como evidente Porque es el único que hay Entonces Como es el único que hay Y los otros van a estar Un poquito montados Uno al lado del otro Ese me iría haciendo El átomo central Paso uno Identifico El azufre Como átomo central Entonces Ahora lo que sigue Es ver La tablita mágica Que Trabajé por acá El azufre justo No está Pero el azufre Que Estado se encuentra ¿Cuál es su alado? 16 Es 6 Correcto Entonces nos vamos acá Y podríamos incorporarlo Con 6 Sabemos que es 6 Entonces agrego acá 6 O sea Yo dije 16 Pero no 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 con la configuración Si queda 6 Caso No sé Escuché 6 No, no Es que no sé en cuánto Es porque tendría que ser La configuración No tengo la La imagen aquí Ah, ya Es 6 Si uno la gusta Ah, super Debería darle 6 El azufre Así que ahora Deberíamos hacer Como curso Un acto de fe Y confiar Que es un 6 Vale Entonces vamos A hacer ese acto de fe Usted sería bueno Que lo confirmaran A través de su Configuración electrónica Lo que lo hagan Y se dan cuenta Que la última capita Tiene 6 Entonces Ahí tendríamos El azufre Con 6 Y lo mismo Tenemos que aquí 2 Y ya tenemos los T Eso vendría siendo El azufre Ahí tenemos el azufre Y lo mismo Podemos hacer para el oxígeno Porque el oxígeno La única diferencia Es que al centro Va Al centro Va a la O Porque también es 6 El oxígeno Y el azufre Están con el mismo Estado de oxidación Y serían ambos 6 Entonces aquí tenemos El del O Oxígeno Ahí está Ahora el punto Es como combinar estos Para que finalmente Logre esa molécula Ese compuesto Con la estructura De Lewis Entonces lo primero Ahora si volver Hay que elegir El El átomo central En este caso Es el Oxígeno Perdón El azufre Habíamos dicho El azufre Y Aquí yo creo que lo mejor Es Seguir el paso este De las De la tablita Esto es bien útil Para saber Cuántos enlaces Tengo que Rellenar Y Los relleno solito Ya que ya listo El El sulfito Entonces Número de lectores Lo haría de considerar Espero que aquí Vayan participando ¿Cuántos Aportes El azufre? Seis Seis Y debemos poner en paréntesis Azufre Para que sepamos que El azufre Aporta seis Y cuántos Son Uno Así que lo que dejamos Solamente como seis Luego Vamos a sumar El aporte Del otro Elemento Me da cuenta Que en los videos No se ve Claro Sería Oxígeno Que también tiene seis Tiene seis Pero aquí ¿Cuántos oxígenos Tenemos? Uno Dos Ay no Tres 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 Pasó Uno Dos Tres Claro Pero sí Son tres Son tres Entonces Es tres Por seis Que aporta El oxígeno Pero como son tres Y vamos a poner Que es del oxígeno Declaramos Que es el oxígeno Y ahí podemos ver Cuánto nos da ese valor Dieciocho Dieciocho Más seis Veinticuatro Veinticuatro Y ahora entonces aquí Veinticuatro Dividido por dos Dividido Dos Dos Entonces tengo que incorporar Doce rayitas Entonces el oxígeno Que ya lo tengo acá Lo incorporo aquí Dijimos que El átomo central Va a ser el oxígeno El azufre Entonces Voy a poner Los otros oxígenos Al lado Este oxígeno Lo pondría acá al lado Y me falta El otro oxígeno ¿Sí? Disculpe Ahí me perdí Porque Sé que el oxígeno Tiene Esta oxidación Dos Y el dos Por tres Me da las seis Rayitas rojas Pero ¿Por qué Ahí en el N sub E Puso seis Por tres Ya Sí Comprendí ¿No sería dos Por tres? Sí Ahora le explico Y fue lo que Explicaba al principio Al medio de la clase Creo que fue Sí A la mitad de clase Decía Cuidado con el oxígeno Porque siempre se presta Para confusión Porque claro En la nomenclatura Nosotros El estado de oxidación Lo asociamos A menos dos Pero ese menos dos Está asociado A que le faltan dos Para llegar A formar un compuesto Pero lo que dice La estructura Lewis Es una cosa distinta Distinta Respecto a que Señala que los compuestos Interactúan con su última Capa energética Y lo que hace Entonces Lewis Es dibujar los electrones Que están en su última Capa Entonces Si vamos al oxígeno Los electrones Que están en su última Capa son seis Y por la regla Locteto Para que un compuesto Sea estable Tiene que cumplir La regla Locteto Si no es inestable Entonces la pregunta Es cuánto le falta Al oxígeno Para lograr esa estabilidad Le faltan dos Porque como tiene seis Le faltan dos Entonces como Está el concepto De que le faltan Tiene esta oxidación Menos dos Y por eso forman Los óxidos Y todos los demás ¿Sí? Entonces Para trabajar Con esta estructura De Lewis Debemos ocupar Seis Porque el oxígeno Está en su última Capa Utilizando seis Electrones Si hacemos La configuración Electrónica Del oxígeno Nos vamos a encontrar Aquí Dos más cuatro No sé qué Va a dar seis Bueno Dos más cuatro Seis Eso es lo que va a dar ahí Y con esto Lo que está en la última Capa Es con lo que trabaja La configuración De la estructura De Lewis Y por eso anotamos Fíjate acá también Fíjate aquí aparece Dos cuatro Seis No aparecen dos Te fijas ¿No? Cuando hicimos el agua Sí Ahí lo veo Gracias profe Y lo mismo tenemos acá Lo mismo cuando hicimos El oxígeno aquí También Dos cuatro Seis Dos cuatro Seis Entonces Bajo ese mismo principio Ahora lo mismo El oxígeno Aporta seis Y como son tres Seis por tres Dieciocho Ahora lo único Que queda Es poner las rayitas Ahí tengo una Ahí tengo la otra Aquí tengo la otra Ahí ya llevo tres Tengo que llevar a doce O sea Me falta Trabajo Ahí ya llevo cuatro Ahí llevo cinco Y voy a seguir tomando esto Mejor Ah Este es lo mejor Copio más Y agrego en las que están acá Ahí tengo otra más Podría seguir agregando una arriba También Ahí Y me faltaría esta acá Esta misma lo voy a copiar Para pegarla al otro lado En realidad uno tiene que cubrir Prácticamente todo el El compuesto Y lo va cubriendo Creo que ya estoy O no No sé Tengo que llegar a doce Si bien Voy a ver si están las doce Pero Se dicen ser dos de doce Voy a contar A ver Uno Tres Cuatro Cinco Seis Le faltan tres Profe Le faltan más Y aquí faltaría Una más Aquí Se la coplo Al ladito de acá Y le copio una más Aquí Ahí Y una sobre la S Profe ¿Por qué no? ¿Están las doce? Un, dos, tres, cuatro Ah, no, ahí sí Perdón, ahí sí Sí, está bien Lili, ahí abajito Claro Ahí está bien Sí, ahí sí Ya Ahí están las doce Ya El punto El punto Es que Que claro Cuando uno dice Tenemos las doce Sí, correcto Está bien Pero ahí Lo que hicimos nosotros Es considerar Esto Pero este tiene carga Tiene carga menos dos Entonces Lo que estoy contando aquí Número de electrones ¿Cuántos tendría que agregar entonces? Si tiene carga menos dos ¿En cuánto me quedaría el veinticuatro? Me quedaría el veintidós ¿O me quedan veintiséis? Porque esto está en función de electrones ¿Sí? Veintiséis 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 Electrones Esos dos Ah, ya Pero voy a ponerlo ahí Dos electrones Pero profe, póngala ahí nomás Eso Sí, ahí quedó Dos electrones Entonces le sumé los dos electrones Y ya me quedó con veintiséis Entonces este mono ya no es doce Sino que es veintiséis Dio por dos Y eso me da trece Y ahora sí Acojo lo que alguien me había sugerido Y que por eso fue que me acordé Y Debía seguir en la parte de arriba Porque nos falta una carga Que no la había considerado Que es esta Ahí sí Y ahí están los tres Ahí están los tres Ahí está considerado con carga Están Todos 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 ¿Vale? ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? Lo único que agregué en este caso Porque el resto lo hicimos igual que todo el resto El anterior Son aquellos que no tienen carga Y se ven todos los aportes que hace cada elemento Pero cuando tienen carga Lo único que hacemos es sumarle la carga Hago el cálculo de Los aportes que hace cada elemento Y luego me fijo aquí Si hay carga Le sumo una carga ¿Por qué? Porque este es un balance de electrones Entonces aquí cuento el número de electrones En la última capa Buscando que se logre la Estabilidad a través del cumplimiento De la regla del octeto Entonces en este caso Al sumarle los dos electrones Esto me queda en 26 Dividirlo como son pares de electrones Lo divido por dos Veo entonces el número de enlaces Y ahí tendría Tres Trece enlaces Eso es ¿Vale? ¿Alguna duda o consulta Respecto a ese ejercicio? Sí ¿Cuál? Ok Entonces veamos Lo último que nos queda Es chequear lo que es la electronegatividad Y esto ya es sencillo Porque simplemente hay que hacer una resta Y ya sabemos ¿Qué pasa? Electronegatividad Sí Electronegatividad Ya lo había adelantado Cuando partí la clase Decía que la electronegatividad Es una fuerza Una fuerza de reacción De un átomo De un elemento Sobre electrones compartidos De una molécula O de un ion O de un ente Que tiene una especie química También se Se explica como Una capacidad Que tiene un átomo Para traer electrones En un enlace químico Ese es el concepto De la electronegatividad Entonces si nos vamos A esta tablita Ellos tienen la capacidad De traer Y el más electronegativo Es el flúor Que está por acá arriba El más electronegativo Y el menos electronegativo Debería buscarlo Por este otro lado De la tablita Por acá ¿Sí? Y entonces Bajo ese concepto Uno puede determinar Que el más El Perdón El menos electronegativo Si ustedes ven Su tabla periódica Por este otro extremo Debería estar por acá El cesio El cesio Tiene una electronegatividad Del orden de 0,7 Decton-Volt En el caso del Fluor es 4 Entonces El promedio Entre 4 y 0,7 Está el orden De 1,7 2 por ahí Entonces Lo que se dice Es que A ver Los que están Entonces Con Un 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 valor Delta De De electronegatividad Mayor A A 2 ¿Sí? Eso podría ser Entonces El enlace Es de tipo Iónico Si es menor A 1,7 Es de tipo Covalente Si se les llega a olvidar Es fácil acordarse Porque por ejemplo Ustedes saben Que De acuerdo a lo que vimos recién Estos son enlaces Ahí es Bueno Río lo dice Son covalentes Todas las moléculas Son covalentes Entonces La pregunta es No me interesa el valor Pero La electronegatividad Del oxígeno Tiene un valor Supongamos Que el valor es O Electronegatividad E O Electronegatividad Del oxígeno Y la electronegatividad De este otro oxígeno ¿Cuánto va a ser? La misma No puede ser distinta Porque es el mismo elemento Entonces La diferencia De electronegatividad Entre este oxígeno Y este otro oxígeno Es fácil Darse cuenta Que es cero Porque si este vale Supongamos 0,8 Y este 0,8 0,8 Menos 0,8 Da cero Entonces Cuando El valor La diferencia De electronegatividad Entre un elemento Y otro Es menor a 1,7 O sea Por ejemplo Puede ser cero En este caso Entonces Se trata De un compuesto O combinación Covalente Luego Si es mayor A 1,7 Esa diferencia Sería un elemento Una combinación De tipo Iónica Aquí Lo que uno puede hacer Es Determinar Por ejemplo Qué tipo De enlace Forma O qué tipo De enlace Es El ácido Clorídico Por ejemplo Qué tipo De enlace Es el ácido Clorídico O aunque Esa sea La duda Qué tipo De enlace Es ¿Cómo lo podemos Resolver? Simplemente Chequeando Su electronegatividad Las buenas tablas De De periódica De química Tienen mucha información Y entre ellas Está la electronegatividad Y si no está Bueno Google Ponga Cuál es la electronegatividad De cualquier elemento Le va a aparecer Así que no es tema En dónde puedo encontrar La electronegatividad En la tabla periódica Pero si no está En Google Ahí la vas a encontrar Entonces En este caso Electronegatividad Voy a ponerla con Es con épsilon Pero lo voy a poner Con una e Entendiendo que Electronegatividad Del hidrógeno Lo voy a poner Con su índice Del hidrógeno Esa Si uno la busca En la tabla periódica Es 2,2 2,2 Perfecto Y El El de Cloro Si lo pueden Googlear por ahí Cuánto les da El cloro 3,16 3,16 3,16 Gracias Apreté Es que ya son No sé qué hora es Pero 3,16 Ahí sí Perdone Por haberme equivocado Ahí entonces Tenemos El Épsilon En este caso sería Ahora hay que hacer La diferencia El delta La diferencia Y bueno Como se hace Siempre mayor El menor Así que Eso es lo que hacemos Sería 3,16 Menos El 2,2 2,2 Y eso Es igual a Cuánto es Si alguien me hace El cálculo rápido 0,96 Ahí está 0,94 Entonces con esa información La pregunta es ¿Qué tipo de enlace es? Habíamos dicho que El valor con el cual Nosotros tenemos que comparar Siempre es el 1,7 Ese 1,7 No es mágico Lo que se hizo fue Oye El más Perdón Siempre es de abajo El menos Electronegativo Es el cesio Que está por el lado Inferior Izquierdo Y El más Electronegativo Más Electronegativo Es Negativo Es el Lúgoro Eso habíamos dicho Entonces Aquí es 4 Entonces Lo que está Entre 0,7 Y 4 Ahí está Más o menos La escala De electronegatividad ¿Qué es lo más Electronegativo? El 4 ¿Y qué es lo menos Electronegativo? El 0,7 Por ahí No sé Por ahí Es un valor Particular Entonces Lo que esté más cerca Del número 4 Va a ser Asociado A un compuesto Iónico Lo que esté Más cerca De 0 Recordando que Las moléculas Como el oxígeno Si yo resto Electronegatividad Del oxígeno Y luego Lo resto La electronegatividad Del mismo oxígeno Eso me va a dar 0 Entonces De ahí también Me puedo acordar De que Las moléculas Todas las moléculas Son enlaces Covalentes Entonces Por este lado Están los enlaces Covalentes Y por este otro lado Están los enlaces Iónicos Entonces La pregunta 0,94 ¿Está más cerca De El menos Electronegatividad Covalente Exacto Está más cerca Por ese lado Entonces Es un enlace De tipo Covalente En este caso Es un caso Particular Polar Es un nombrecito No más que está asociado Pero es de tipo Covalente Eso es Entonces ahí tenemos Los tipos de enlaces Que es lo que Me interesa ver En esta clase Entonces Hemos llegado Al fin de la clase Y nos estamos viendo La próxima sesión Ustedes se van de vacaciones Que tienen mucha suerte Entonces ahí Disfruten sus vacaciones Académicas Y nos estamos viendo De vuelta De ese receso ¿Ok? Profesor Una consulta ¿Aló? Sí, estoy acá Estoy acá Ah, ya Acá De la ¿O no lo va a tocar Esta semana? No, está loco Siempre hay tareas Pero yo las tareas Las incorporo Al día siguiente Que van en la parte de abajo Y siempre son la mitad En realidad Divino por cuatro Entonces los primeros dos O los primeros dos Así Siempre va a ser De la misma manera No, no va a descansar No, no va a descansar Eh, pero va a ser La próxima semana No hay Clase Correcto No hay clases No hay clases Entonces se la entregamos En dos semanas Más Claro Ahí está el premiado Exacto Muy bien Ah, ya Sí Está correcto En lo que dijo Sí Ya ¿Me dijo? No escuché Ok Escuche la grabación Después Eh No, no Sí Ya Dije que En dos semanas Más Se entrega el trabajo Vale No, la próxima Pero profe Entonces los primeros cuatro grupos También tiene que darle Una semanita más Para la próxima No, pues si Esto es por justamente Recién me decía Alguien por ahí Hoy no va a dar No va a respetar Este tiempo Sí, lo voy a respetar Porque van a tener Más tiempo para hacer la tarea Ahí está como De qui pro quo Una cosa por otra Ok Ok, profe Bueno, que les vaya muy bien Muchas gracias Descanse Igualmente Chao Chao, profe Chao, profe Profe No se vaya Despertar un poco Profe Cuente Profe No se va ¿Qué pasó? Lo estoy esperando Lo estoy esperando Oh my god Somos el grupo El grupo de los cuatro Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos el famoso grupo cuatro Profe Necesitamos saber ¿Qué pasa con nosotros? La nada Ah ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Oye Con usted Todavía no entiendo A ver Es que sí Yo sé lo de Mencioné la semana pasada Pero lo que pasa es que Nosotros No comprendemos La retroalimentación Porque aparece Que no hemos entregado Tarea Y no sé Hemos tenido Harto enredos Con el tema Nosotros somos El grupo cuatro Que es donde El jefe de grupo Es Álvaro Espínola ¿Ya? Entonces Sí estoy Alredo Sí Tenemos una sola nota Incluso El Álvaro nos decía Que no En su retroalimentación Decía que no habíamos entregado Algo Siendo que Pucha Hasta donde nosotros No sabemos No es así Y hay una confusión Es que Esa confusión Se me presentó Porque alguien se subió A este equipo Y eso me generó Un descalabro Porque asumí Que había una persona Que estaba en dos equipos A la vez Y eso no pudo ocurrir Entonces Una forma de De poner alertas Era Poniéndole Que no han entregado Entonces De esa forma Se ponen en contacto Conmigo Y ahí yo resuelvo Que si los dejaba A la vida No iba a pasar esto Que ahora está ocurriendo Que se nos estamos poniendo De acuerdo Y yo recuerdo Haber tenido esta conversación De todas maneras Y lo dejé anotado La niña cálculo Pero es que ahora yo Sí Nosotros hasta el momento Llevamos tres trabajos Sí Sí Lo que ocurre Es que yo en este minuto No estoy en mi Mi casa habitual Estoy trabajando En un análisis de riesgo Y entonces No tengo acceso A mi computador Donde tengo Esa información Y estoy No Con la posibilidad De hacerlo Yo los invito A que me puedan Invocar En una reunión Durante la semana A la próxima Con el puro jefe equipo Y de esa manera Podemos ver Si quieren también La El trabajo Investigación Un poco Para compensarlo Y Ahí resolvemos Ahí mismo En qué situación Quedan con sus notas Porque esas notas Yo las tengo pasadas O sea Yo tengo calculadas Las notas Lo que ocurre Es que no he validado Porque no tengo La versión final En situ Y después Cuando la anoto Se me olvidan Los dos El match Entre lo que me dijeron Verso lo que yo tengo En mi planilla Entonces necesito Al menos una persona Que se haga contacto Conmigo Y los dos Hacemos La vista En la planilla Cálculo Y ahí yo puedo chequear Cuál es su situación De todos Basta con uno solo Pero lamentablemente Ahora no lo puedo hacer Porque como les explico No estoy en mi casa Estoy haciendo un trabajo Acá en Puerto Ventana Entonces no No tengo por dónde Ayudarlos ahora Ya Puerto Madero Ah Sería bueno Pero no Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Seguro Puerto Seguro Sí Así que Sí Bueno Pero no Yo vuelvo recién El día miércoles Así que tendría que ser Del juez en adelante Pero como les digo Basta una sola persona No es necesario Que estén todos Y podemos grabarla En la sesión Y ahí les queda para todos Todo lo que conversamos ¿Vale? Vale profe Lo dejamos en manos De nuestro jefe de grupo Gracias Exacto Excelente Ya yo me contacto Me contacta a mí Nos ponemos ahí A conversar Y con planilla en manos Quedamos con las notas Ese mismo día ¿Vale? Vale profe Gracias profe Pero se me fue de las manos Está con usted Vale Gracias profe Cuídese Igualmente Gracias Chau profe Igualmente Chau Chau Gracias.